El fin de semana se conocieron unas imágenes que ahora vamos a compartir que las dio a conocer la colega Cintia García que generaron muchísima tristeza en los integrantes de la organización y a todos aquellos que vean esas imágenes y que conozcan el tema de que estamos hablando veamos el video, un fragmento del video y seguimos desarrollando la noticia Y es también lamentable que el odio político de que nos gobiernan lleguen a hacer estas cosas por ejemplo este era lo que sería el kiosco a ver, esto no son personas que vinieron a robar por necesidad estos son personas mandadas para hacer daño, menos que es se robaron el techo, se robaron la ventana, doblaron las rejas vamos a ver adentro, hasta los tomas de corriente no hay nada no hay nada, no hay nada no están los alambrados los quinchos estaban quemados, solamente quedaron los palos de los quinchos quedan los palos todo destruido, todo destrozado destruyeron todo, 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 todo de la pileta toda dañada, toda rota, llena de incombros y este es el baño vamos a ver cómo está el baño no tiene techo, ni siquiera tiene techo no tiene las piletas, se robaron las piletas no, mirá, voltearon una pared que dividía las duchas para que vean que es solamente intención de hacer daño las duchas no están, no están donde están el baño no está el techo, todo destrozado así como les decía hace rato tal parece que mandaron personas solamente a destruir esto ya que te volteen paredes y eso se robaron todo se robaron todo nos duele que nos arrebaten algo que nos costó tanto esfuerzo tantos días y días de trabajo ver que no están los alambrados que destruyen hasta las bancas miran las bancas destrozadas voltean las columnas y bueno es una gran tristeza ver todo esto lo que se ha construido con tanto esfuerzo y realmente es muy triste ver todo lo que está todo deteriorado volver a empezar de nuevo y esto ocurrió tras la detención del milagro y bueno después vinieron otras cosas que habíamos hecho y realmente es una gran tristeza fue mucho tiempo trabajando a veces hasta tarde para llegar a conseguir y... o sea realizar esta pileta que era el anhelo de tener acá en el pueblo porque no tenemos una pileta así pública y la primera pileta gratis que ahí se crea en Libertador y bueno fue hecha con mucho sacrificio mucho esfuerzo de los compañeros a veces quedarse hasta muy tarde para tratar de terminarlo uno se siente mal por la detención del milagro y bueno la esperanza es de que salga pronto ella y volver a surgir porque yo sé que cuando ella salga va a salir con más fuerza y bueno vamos a lograr todos los propósitos que quedaron por seguir construyendo bueno es terrible yo ahí me confundí esa pileta esas instalaciones son del barrio Libertador exactamente no del Alto Comedero que es no sé muchísimo más grande que eso y que también está pasando por situaciones similares mientras tanto Milagro Sala está presa y está presa porque hizo esas cosas no está preso por otro tema no, no está presa porque faltó plata eso es mentira el poder político la oligarquía jujeña la aristocracia jujeña no quiere que haya negros y que haya indios que tengan esas condiciones de vida les molesta la escuela que tienen les molesta el instituto de capacitación que tienen les molesta que tengan viviendas dignas les molesta que tengan acceso a la pileta y no se lo van a perdonar nunca más a Milagro Sala después puede criticar lo que quiera a alguno le gustará más la forma de ser un poco menos que sean mayores los controles con los dinero pero la verdad la verdad es que todo eso se hizo y lo tienen los pobres y antes no lo tenían y no es que hubo un gobierno una vez que no hizo nada no, de los partidos que fuere en Jujuy el poder es el mismo tanto en el partido justicialista tradicional como en la unión cívica radical responden a los intereses de los ricos cuando aparece algo distinto de la mano de lo que fue el proceso del kirchnerismo que avaló que esto pudiera surgir y aparece una líder como Milagro Sala y comienza a tomar este tipo de tareas en sus manos a darle organización a los sectores populares a reconstruir bueno, el poder no se lo perdona no se lo perdona es una barbaridad eso que vimos creo que las imágenes hablan por sí mismas la comparación de cómo está y cómo estaba qué era eso y cómo está ahora es el lugar para los pibes, para las familias bueno que no es odio político que no es violencia política que habrá habido gente que fue a robar porque son vándalos y que se robaron los apliques de luz de las paredes los toma corriente se robaron las chapas de los techos pero porque hay tanta pobreza en Jujuy y el gobierno del cambio no hizo nada o ahí también empieza la historia ahora el famoso plan belgrano que iban a llevar adelante con el tucumano Cano que ponían millones y millones y millones de dólares de financiamiento local y financiamiento internacional no hicieron una obra van para un año de gobierno van para un año de gobierno no hicieron una obra o no nada no 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 no